Gabriel Boric tuiteó lo siguiente, Lucía Iriar muere en impunidad pese al profundo dolor y división que causó a nuestro país. Mis respetos a las víctimas de la dictadura de la que fue parte. No celebro la impunidad ni la muerte. Trabajamos con la justicia y la vida digna, sin caer en provocaciones ni violencia. Es lo que acaba de publicar Gabriel Boric. ¿Qué te parece, Alejandra? Bueno, me parece que es la declaración de un candidato a la presidencia. No es lo que tiene que decir, imagino yo. Pero le responde también Cristian. Guarda las formas, el contenido. Y yo creo que sí hay preocupación en el sector de que, no sé, por la celebración en Plaza Italia se desborde, que aprovechen esto para culpar, digamos, a la izquierda de que llega al caos la violencia y todo eso. Me imagino que hay una política y está tratando de ponerle España frío. Pero yo creo que son procesos en los que, vuelvo a decir, la política no tiene nada que ver. Hay una celebración que se ha estado aguantando desde hace años, por lo menos que yo lo he presenciado desde el 2013, y que se va a realizar igual. O sea, igual se van a descortar la campaña, igual la gente va a celebrar. ¿Coincide con Alejandra, Cristian? ¿O también hay algo de respuesta al mensaje que envió por Twitter Mario Desbordes, que hablaba de celebración? Es que ya antes dio la clave, yo creo. La clave es bien simple. La clave, esto es un símbolo popular. Es Pedro Urdemales, a este famoso personaje del campo, pero llevado a esto, al popular. Ya es un símbolo popular, es mucho más allá de la persona. El problema de esa celebración que va a ser popular, no me cabe en menor duda, es como cuando gana el Colo Colo o la Chile. Es la misma cuestión, pero el problema de esto es que cuando llegue la noche, y eso también es lo que estábamos recién antes conversando fuera de cámara, va a llegar la noche, pueden haber interés a pocos días del 19, pueden salir ahí los malos, puede llegar la policía, pueden haber enfrentamientos, y ahí volvemos nuevamente al clivaje que le interesa a la propuesta de CAS comunicacional, que es básicamente yo soy el orden y la paz y el futuro. Y se acabó. Entonces el riesgo de esto es caer en ese juego que va a estar, yo creo, va a estar la intención de hacerlo. Es muy grande la tentación. Claro. Es clara. ¿Ya no coincides? Cuando se mantienen este clima de carnaval, de celebración con connotación política, y en este caso muy particularmente humorística, las posibilidades del desborde, de la movilización son menores. Pero sabemos que hay delincuentes y no sabemos quién los controla y qué hace carabineros para enfrentarlos. Es bastante polémico ese tema. Y ha estado cruzando el proceso del estallido social y los rebrotes que ha tenido durante la pandemia. Entonces, ¿quién manda a carabineros? Es el gobierno. Sabemos que el gobierno ha jugado un papel importante en esta elección, o ha intentado hacerlo al menos. No ha sido un gobierno prescindente. De tal manera que el riesgo de utilizar cierto fenómeno de conflictividad con la participación de carabineros es lo que me parece a mí que dota de contenido lo que dice en su tuit, Boric, sobre la provocación. Exactamente. Cuidado con la provocación. Ahora, en este minuto se están cerrando las dos campañas, la de CAS en el Parque Araucano con la Pachuco Cubanacán, y yo no sé si va a cantar Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? La Pachuco Cubanacán en este contexto. Y es más importante lo que diga CAS que lo que diga Boric en este contexto. Totalmente. Porque es él el que está asociado al pinochetismo. Es él el que está asociado y no ha tratado de hacer una distancia suficiente. De hecho, a mí me pareció muy curioso que ayer saliera en un reportaje de otro canal el abogado Mesa contando de qué manera CAS se ha comprometido tanto con Krasnov visitando Punta Peuco y prometiendo permanentemente o comprometiendo permanentemente indultos. Que él lo ha dicho CAS también. Él no tiene una disposición a separarse del pinochetismo pero en tanto en clave autoridad, orden, progreso. No el pinochetismo en clave violación a los derechos humanos. Y esa segunda clave es la que puso Boric. O sea, aquí, ojo, hay impunidad. Todavía hay personas que no están cumpliendo sus condenas. Quienes están cumpliendo sus condenas no han entregado información que tienen para dar con el paradero de los desaparecidos. Entonces, el contexto en el que se produce esta muerte es fundamental. Y es completamente distinto del que tendría la muerte en cualquier otro momento. En otro momento, sí. Coincidimos con ese análisis. Hacíamos esa reflexión antes de que se nos incorporaran en el programa porque nos parece sumamente adigente. Gustavo Malén, sé que tienes muchísimo trabajo. Así es. De muchísimo... Las noticias no paran. Noticias de desarrollo y te vas a... Tu funciona ahí en la redacción. Si no nos vemos antes, nos vemos el domingo y además recordar a la gente que vamos a tener una gran transmisión aquí en la red para este día 19. Gracias, amigo mío. Buenas tardes. Alejandra Matus, un placer estar contigo. Gracias por acompañarnos en esta jornada histórica en la que ha fallecido finalmente la viuda del dictador Augusto Pinochet. Que estés muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludos ahí al felino que te acompaña en esta transmisión también. La química. Ese mismo. Vamos a tomar contacto con Pablo Jutronich. Estaba en Plaza de Italia, Plaza de Dignidad, Paquedano. ¿Qué está sucediendo ahí desde las alturas, Pablo? Sigue con una imagen panorámica de lo que se está viviendo a esta hora de la tarde. Imágenes en vivo y en directo de lo que está pasando acá en Plaza de Dignidad y en sus alrededores. Está llegando mucha gente. Nosotros estamos acá hace un rato y con el transcurso de los minutos llega más gente hasta este lugar. Una convocatoria. Mira, no me atrevería a decir cuántas personas exactamente hay, pero yo ya creo que más de mil personas son las que están llegando acá a Plaza Dignidad en una convocatoria que no se está realizando precisamente en la plaza misma, sino que en Avenida Providencia, dirección al oriente, en la salida de la estación Metro Paquedano, es donde se está agrupando muchísima, muchísima gente. El tránsito, Edu, está cortado de Vicuña Maquena desde el sur al norte y Avenida Providencia a la Alameda. En ambos sentidos también está todo absolutamente cortado. Es una convocatoria, es una manifestación que como yo les digo está llegando gente con el transcurso de los minutos. Una manifestación, una convocatoria pacífica. No han habido problemas, no han habido desmanes hasta el momento, pero claro, es un ambiente de celebración, es un ambiente de fiesta. El cántico que más se escucha permanentemente es se murió, se murió, la vieja se murió. Eso es lo que se escucha permanentemente. Acá en Plaza Dignidad hay personas, cuando nosotros, bueno, hemos llegado, personas con botellas de champaña, mucho baile también, como yo les digo, un ambiente de fiesta, un ambiente de celebración es lo que se está viviendo en este lugar. En cuanto al resguardo policial, Edu, en cuanto a la presencia de carabineros, no hemos visto absolutamente nada. No hay carabineros, no hemos visto carabineros acá en este sector por lo menos a esta hora, cuando ya son pasadas las seis y media de la tarde, no hay ninguna presencia de carabineros, de policía. Yo veo también acá, bueno, a lo lejos, una pequeña barricada, pero como yo les digo, ha sido una manifestación, una convocatoria más bien pacífica de un ambiente de fiesta, de un ambiente de alegría, donde hay muchos cánticos, se han entonado canciones de los prisioneros, también cánticos en contra del presidente Sebastián Piñera, pero está todo hasta el momento bien pacífico, bien pacífico lo que se ha desarrollado a esta hora acá en la Plaza Dignidad, que como yo les digo, la convocatoria propiamente tal no es en la plaza misma, sino que en Avenida Providencia dirección al Oriente a la salida de la estación Metro Baquedano. Yo creo, yo me imagino que va a llegar más gente ahora cuando ya empieza a finalizar el día, cuando empieza a finalizar la jornada, va a empezar a llegar más personas, pero hasta el momento es un muchacho allá en el estudio, está todo tranquilo, es un clima de alegría, es un clima de fiesta, gente bailando y hasta con botellas de champaña. Nosotros nos pudimos percatar desde este sector. Ambiente de celebración entonces en la Plaza de Italia, Dignidad Baquedano, en el que se reúnen alrededor de mil personas, se espera que llegue más gente, Alejandra Matutaba en el clavo. Esto se empieza a traspasar a un ambiente festivo porque, claro, Lucía Iriat es mucho más que Lucía Iriat, representa muchas más cosas. Gracias por ver el video.